sólo va dirigido este vídeo sólo y exclusivamente vale quiero que quede bien claro para esas personas que por estas noticias del kobe 19 estáis viendo que todos los mercados supermercados están siendo agotados en provisiones en alimentos y vuestra nevera apenas tenéis una única comida para el día y estáis diciendo joder a día de hoy del mes que estamos no tengo dinero ni para hacer la compra yo no cobro hasta dentro de medio mes o de hasta dentro de un mes si estáis en el paro y estáis pasando ahora mismo muchos nervios porque en vuestra casa no solamente estáis vosotros sino que también pueden estar vuestra familia vuestros hijos y claro es brutal brutal la cantidad de mensajes que me están llegando de oye raúl como coño lo hago como hago para llenar mi nevera estoy nervioso o nerviosa porque me están escribiendo todo tipo de personas y entonces digo yo pues mira pues mira vamos a hacer una cosa voy a hacer un vídeo lo voy a explicar cuál es lo que el paso que yo haría porque como yo he estado arruinado yo sé lo que es estar sin nada y si es que llevo un par de días pensando si a mí me hubiera pillado en aquel momento que yo estaba hiper arruinado me hubiera pillado lo que está sucediendo hoy un estado de alerta un estado que todo el mundo está comprando provisiones por lo que pueda pasar yo no sé lo que hubiera podido llegar a hacer pero cualquier locura con tal de que mi hija con mi mujer no le faltará comida y eso es lo que yo llevo nervios desde ayer y desde hoy y si esto además se agrava que me están escribiendo padres y madres de familia e incluso algún hijo me ha dicho mis padres están nerviosos yo pues voy a hacer yo un vídeo con dos cojones para que sepáis lo que tenéis que hacer venga mi primer consejo llamar a alguien de vuestra familia que esté dentro de esa unión familiar que llame ahora mismo a todas las entidades bancarias entidades de crédito a todas para que os presten dinero pedir 500 400 300 mil euros lo que podáis calcular que es el gasto de hacer la compra para un mes mínimo para un mes con posibles medicinas y tal vale venga hacéis los cálculos en vuestra casa y ahora acudir a estas entidades de crédito rápido y no me estoy volviendo loco no os estoy diciendo que aceptéis el tipo de interés tan alto pero si os estoy diciendo que lo que tenéis que tener la nevera llena y la tranquilidad en casa porque así se pierden menos los nervios así que vais a llamar a estas entidades de crédito y me da igual si os van a practicar usura o no luego ya lo vamos a discutir vale luego me llamáis a mí me dice mira raúl tuve que reclamar este dinero te voy a demostrar la fecha en la cual solicite el crédito que es a partir de cuando tú hiciste es el vídeo y entiendo que ahora pues me puedes ayudar si desde ahora mismo os digo a todos los que pidáis crédito a partir de ahora que sea un crédito prudencial vale por los importes no me hará no me hagáis la 13 14 de pedir 3000 euros y lo que es para el bolsillo no vamos a pedir ese dinero ese crédito razonable a estas entidades que tanto les gusta dar crédito rápido y si es un banco pues también y luego ya se les pagará porque alguno de vosotros me vais a decir raúl pero es que no tendré dinero ni para pagar la primera cuota bueno pues mirad pues le pedís 50 euros más si por ejemplo vais a pedir 1000 euros para hacer un número redondo pedir 1050 así ya tenéis la primera cuota pagada y ya se reclamará ese dinero lo que son los intereses pero el capital claro que lo tendréis que devolver es un capital que os han prestado pues lo devolveréis luego pero no estarán incrementados los importes altos en créditos porque ahí estaré yo para ayudaros venga este es el primer consejo que quiero que hagáis que estéis tranquilos ahora vamos a la fase 2 que es más jodida nadie de esa familia podéis pedir un crédito porque o estáis en la lista de morosos o a lo mejor no trabajáis y no reunís ciertos requisitos o no os quiere dar el crédito y punto bueno pues entonces os diré que os vayáis a la app de vuestra aplicación bancaria y echéis atrás todos los recibos que podáis de crédito por ejemplo la letra del coche la letra de préstamo de las vacaciones un crédito personal que teníais un viaje de compra este y lo estáis financiando me da igual menos la luz y el agua para no tener problemas y quizás el teléfono y por supuesto si tenéis una tarjeta de las de mutua tampoco lo echéis atrás vale lo vais a echar atrás posiblemente os quieran luego poneros un recargo porque habéis echado atrás un recibo y vosotros al banco le vais a decir que se metan este dedo por el culo porque ese tipo de interés que van a querer cobrar moratorio de demora lo vais a poder defender con mi formulario que tenéis en mi página web vale pero ya tenemos aquí la segunda solución que es intentar echar atrás estos recibos y también cabe lugar ahora mismo decir lo que no lo he dicho antes que si en ambas situaciones alguien es autónomo por supuesto que no se va a pagar tampoco la cuota de autónomo porque primero está el comer y luego ya se pagará vamos a suponer a alguien que no tenga dinero ni para pedir un crédito ni tenga dinero para pagar perdón para echar atrás los recibos de un banco bueno esta es la situación 3 la más jodida de todas y claro vais a vuestra nevera no tenéis dinero o sea no tenéis comida no tiene sino para comprar bueno yo os recomendaría que actuarais de buena fe vale para estar tranquilos y sería quizás ir a hablar con algunos mercados que tengáis cerquita y con vuestro dni y se lo vais a decir a la persona encargada oye mira perdona puedo hablar contigo y le explica en vuestro caso mira solamente vengo a hacer una compra de 200 300 euros no sé lo de dinero que necesitéis para llenar un buen carro sobre todo de comida no pedecerá como es arroz pasta papel higiénico aceite azúcares bueno un poquito de alimentación varia pero lo importante y le intentéis explicar vuestra situación vale pero que con ese día y que por favor si os lo pueden fraccionar que se usaban como un propio crédito que deberían de hacerlo porque estamos entendiendo que vais a luego a pagarle y si luego entienden ellos que no lo habéis pagado porque no lo habéis fiado bueno pues que os demanden nos presente en un monitorio y en el juzgado os veréis esta tercera opción es la más difícil que se cumpla de todas soy consciente pero yo recuerdo cuando estaba arruinado que yo hacía eso yo lo he hecho tanto en gasolineras que tenía que dejar el dni dice mira acabo de llenar el depósito de gasolina te dejo aquí ahora el dni pero ya está lleno la gasolina del coche yo vendré dentro de 23 días a pagarte lo que te lo que te he llenado pero es que también lo he hecho con un mercado con el caprabo vale quizás porque yo antes era cliente habitual y a lo mejor por eso pues me tenían un poquito más de apego yo hacía la compra y cuando pasaba toda la compra siempre iba al momento clave que había muchas personas que pasa al haber hecho toda la compra tú no pagas hasta que ya se ha llenado todas las bolsas y cuando estaban las bolsas ya llenas yo les decía toma la tarjeta al darle denegado que no podía pagar porque no tenía un puto duro me decía no hay y yo decía bueno pues me he quedado sin crédito venía el encargado para ver cómo podíamos solucionarlo y yo recuerdo haberlo hecho y a mí me funcionó vale espero que a vosotros también nos pueda funcionar esta opción quiero sobre todo que esté hasta ahora viendo este vídeo es porque estáis pasándolo mal o conocéis a alguien que lo pase mal y vais a darles este consejo que entendáis que ir ahora contra los bancos las financieras no es nada malo ellos fueron rescatados con nuestro dinero que estamos pagando a día de hoy nuestros hijos también terminarán pagando estos hijos de la gran puta ahora nos han devuelto ni un solo euro vale entonces sería muy bonito que tuviéramos un buen presidente y dijera venga bancos a dar una línea de crédito a todos los clientes quien la quiera solicitar de mil euros punto y quien la pida porque luego la pague poco a poco y sin intereses o sea ni siquiera estoy diciendo que el banco no regale nada o sea para que veáis hasta qué punto estoy obrando de buena fe ni siquiera estoy pidiendo que el banco no regale nada pero esto es algo que tendría que estar haciendo este puto gobierno que nos gobernara porque ningún gobierno de lo que hemos tenido han tenido cojones a plantarle cara a la banca son unos putos mierdas si todos los políticos y todos los que estáis ahí chupando del bote porque les tenéis miedo porque sabéis que son los que apoyan ciertas campañas y ahora si queréis me creíais a mí mamones de mierda lo que hay que ver primero son por las personas y yo no he visto nadie que diga esto nadie se está poniendo en la piel de los más necesitados claro como vosotros no habéis pasado hambre como vosotros no habéis estado nunca arruinados no os podéis poneros en la piel de estas personas bueno tampoco tenéis culpa si habéis nacido de buena familia pues muy bien pero alguien tendríais que tener que pensarán las personas realmente bueno dicho esto todo lo que he mencionado espero y deseo por favor que nunca perdáis la calma vale vayáis a buscar la solución para llenarlos la nevera de vuestra casa vuestras despensas y ahorrar ahorrar el máximo vale que esto lo único que tenemos que hacer bueno dicho esto cualquier duda cualquier sugerencia que me queráis aportar me la decís y todo lo que yo vea relevante lo publicaré siempre con el fin de poder ayudar sin más así que una vez más bravo por todos vosotros que estáis haciendo un mérito impresionante no solamente hablo ya de los enfermeros doctores cirujanos testistas todos los celadores recepcionistas de los hoteles hoy hoteles sí porque es que como hoy han dicho ya que posiblemente intervengan hasta hoteles para poder convertirlos temporalmente en hospitales por eso he tenido esa pequeña dislepsia perdón también quiero darle mi apoyo a todos estos repartidores que saben que sin su ayuda no pueden llegar ciertos camiones hasta las tiendas de distribución de alimentos y ese apoyo es buenísimo seguridad ambulancias todos los dependientes de las tiendas están ahí sin mascarillas o sea es impresionante yo he ido a hacer la compra una extra de reserva para mis padres porque son muy mayores ya y les tengo prohibidos que se muevan de casa y tengo esa provisión de que si ellos se quedaran sin comida pues llevarle esa poquita cosa no pues he estado en el supermercado he estado justamente aquí al lado es un consumo los que habéis venido aquí a este despacho ya lo sabéis y en el consumo nadie llevaba mascarilla encima que están viniendo a trabajar encima que están aquí poniendo su arriesgándose porque la persona que le viene a atender no sabe si tiene o no tiene la enfermedad pero que a lo mejor ni siquiera sabe esa misma persona pero sin embargo están ahí aguantando cuando podían quedarse en su casa solicitando una baja forzosa y sin embargo están ahí para que luego no solamente esta empresa cualquier otra algún día tenga un poquito de no pérdida sino que han dejado de ganar dinero y decidan rápidamente hacer ahí un ere o cargarse ahí todos los trabajadores espero que también las grandes empresas que habéis tenido todos los empleados hoy trabajando tanto ayer como los que puedan trabajar el día de mañana os acordéis de esto y cuando tengáis que hacer un ere acordaros de que también han estado a vuestro lado y lo mismo lo haré al revés estas empresas que os han dado festivo sabiendo que van a tener pérdidas económicas igualmente van a pagar vuestro sueldo sin ir a trabajar cuando esa empresa lo esté pasando mal quiero que también estéis ahí vale esto tiene que ser así recíproco ya no me queda más tiempo vale ya agotaba aquí el tiempo máximo que me deja el instagram para poder grabar vale bueno es un momento delicado lo iremos aprendiendo sobre la marcha no hay un manual sobre esta situación más que paciencia y mucha fuerza vale y entre todos entre todos saldremos con o sin la ayuda de este mierda de gobierno y políticos que hemos tenido hoy ayer y hasta ahora todos los que hemos tenido putos ladrones de mierda ahora sabéis que os digo que hoy no solamente es para los bancos y las financieras sino también para todos esos políticos putos corruptos que hemos tenido meteos esto por el culo mamones gracias 1 2 2 3 6